Sitúate en un lugar, cómodo, pero donde no te vayas a quedar dormida. Cierra tus ojos y comienza a respirar de manera tranquila y relajada, sin forzar y a tu ritmo. Si te vayas a respirar, te vayas a respirar de manera tranquila y relajada, sin forzar y a tu ritmo. Inhala llenando tu abdomen y exhala vaciándolo. Inhala de nuevo, llena tu abdomen y exhala vaciándolo por completo. Inhala, llena tu abdomen y exhala vaciándolo por completo. Sigue respirando a tu ritmo, inhalando y exhalando, vaciando tu abdomen por completo. Siente como entra el aire por tu nariz y sale por tu boca. Ahora, suave, pausado. Poco a poco irás sintiendo tu respiración natural. Ahora, visualízate en un lugar bello, tu lugar favorito u otro que te haga sentir en paz y armonía. Puede ser una playa, un río, un bosque o sencillamente en aquel lugar de tu casa. Continúa tomando consciencia de tu respiración natural. Cuando te sientas relajada, visualiza un hermoso camino delante de ti. Comienza a caminar por él, disfrutando de la sensación del viento y el sol en tu piel. El camino es luminoso y está lleno de vida. Con unos frondosos árboles en sus laterales y numerosos animales que corretean, vuelan y juegan a tu alrededor. Continúas caminando y llegas a un lugar con agua. Puede ser el mar, un río o un lago. Observas el agua y es clara y limpia. Mirando hacia él, comienzas a ver la imagen de tu compañero o compañera animal, de tu pequeña o pequeño peludo. Cada vez la vas viendo más y más clara, hermosa. Con curiosidad, como si fuese la primera vez que la ves, comienza a mirarle, a mirarla, observando cada detalle de sus rasgos faciales que recuerdas a la perfección. Observa sus ojos, sus pestañas. El hocico, la nariz, los bigotes, las orejitas. Y cada marca que le dan a tu animal una apariencia única y especial. Puedes observar el color de su pelo o de sus plumas, sus distintas manchas. Observa la forma de su cuerpo, sus alas, su barriguita, el tamaño de sus extremidades, cada patita y cada uñita. Observa, observa, observa como si nunca lo hubieses hecho antes. Ahora inhala para volver a sentir su olor. ¿A qué huele? Puede oler a jabón, a hierba, a su olor tan particular. O simplemente no detectas ningún olor. No importa, todo está bien. Toma conciencia de ello. Ahora alarga tus brazos para ir a tocarle. Comienza a sentir el tacto de su pelo y acaríciale muy lentamente, con total presencia y atención. Sintiendo su pelaje o sus plumas entre tus manos. Sintiendo el tacto de su pelo y las curvas de su cuerpo. Siente su respiración y los movimientos que realiza su cuerpo al respirar. Observa cómo recibe tus caricias. Quizás se acerque más a ti pidiendo más mimos o haga algún sonido tan característico de él o de ella. Siente que está muy cerca de ti. Siente vuestro amor incondicional. Observa desde tu interior todo con atención. Y cuando quieras, puedes acurrucarte a su lado con los ojos cerrados. ¿Qué percibes? ¿Puedes sentir el latido de su corazón mientras te vuelves más consciente del tuyo? ¿Puedes sentir su respiración mientras percibes la tuya? Quizás te llegue algún mensaje de tu compi. Escucha. Quédate tranquila y observando y disfrutando de esta sensación el rato que sea necesario. ¡Gracias! 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 Ahora pon tus manos a la altura de tu corazón y en forma de oración. Y susurrándole al oído, vamos a comunicarle lo que yo te voy a ir repitiendo en voz alta o para ti, como tú prefieras. Di su nombre y repite conmigo. Yo te honro por todo aquel tiempo que me regalaste y por todo aquel amor que me diste incondicionalmente. Yo te homenajeo por haberme permitido estar a tu lado, cuidarte, protegerte y amarte. Yo te alabo por hacerme sentir la persona más afortunada del mundo, por permitirme estar junto a ti. Yo te elogio porque me diste la oportunidad de conocerte y compartir nuestras vidas. Yo te admiro porque ahora eres un bello ser de luz que ilumina todo el universo. Yo te respeto porque eres eterna luz, amor y compasión. Gracias, gracias, gracias. Siéntela. 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 y despídete con un abrazo, un beso, una caricia o del moro que tú desees. Ahora te das la vuelta y comienzas a caminar volviendo por el mismo lugar que llegaste. Si sientes alguna sensación de pena o dolor, repite conmigo. Lo acepto, eres libre, gracias, te amo y suéltalo al viento todo tu dolor. Lo acepto, eres libre, gracias, te amo y suéltalo al viento toda tu pena. Lo acepto, eres libre, gracias, te amo y suéltalo todo al viento. Mientras continúas caminando, te haces consciente de tu enorme felicidad. Porque aunque estéis en planos y caminos diferentes, ella o él siempre, siempre, siempre estará en tu corazón, donde podrás verle, sentirle en cualquier momento que lo desees y le llevarás en tu alma para toda la vida. Ahora te sientes en paz, muy tranquila, porque sabes que nunca os olvidaréis. Cuando llegues al sitio del que partiste, vuelve a acomodarte en ese hermoso lugar. Muy despacio, comienza a hacerte consciente de tu respiración. Inhala y suelta, siente tu corazón latiendo de amor. Inhala y suelta, siente tu cuerpo lleno de energía. De nuevo, cuando estés preparada y sin abrir los ojos, comienza a mover tus manos, tus pies, tu cabeza, muy despacio y a tu ritmo. Sin abrir los ojos, siente el sonido. Enhala y suelta, siente tu corazón latiendo de amor. Enhala y suelta, siente tu corazón latiendo de amor. Cuando estés preparada, puedes abrir tus ojos sintiendo una paz y tranquilidad muy potente. Y por favor, no se te olvide hacerlo con una gran sonrisa. Enhala y suelta, siente tu corazón latiendo de amor. Enhala y suelta, siente tu corazón latiendo de amor. Enhala y suelta, siente tu corazón latiendo de amor. Enhala y suelta, siente tu corazón latiendo de amor.